Para todos aquellos que un día cruzarme en cerco y allá se quedaron Y esto también así dice, y así es compadre Como no voy a extrañar a mi gente, pasan los años y yo sigo ausente Acá el trabajo nunca se termina, ni día y de noche sigue la rutina Con la esperanza en salir adelante, acá en el norte vine a superarme Cardamil y viejos mueren de tristeza, las canas blancas cubren su cabeza Ya quieren verte mi madre llorando, me dijo un día que estaba pasando Ya pa' cansado del campo regresa, se ve muy fuerte de grande nobleza Si tú supieras cuánto yo sufrí, por eso mismo debes de venir Son muchos años, te extraño mi hermano, en poco tiempo me hago ciudadano A tus raíces vas a renunciar, solo es trabajo, no me entenderás Cuánto he sufrido, me han visto llorar Por no estar juntos con mi ama y mi papá Y puro traviesos oiga, de la sierra Y aquella hornilla bajo la ramada, solo el recuerdo se encuentra tirada No había riquezas pero con amor, sé que mis padres dieron lo mejor Para sus hijos habrá una llamada De ti muy poco no reciben nada Si tú supieras cuánto yo sufrí, por eso mismo debes de venir Son muchos años, te extraño mi hermano, en poco tiempo me hago ciudadano A tus raíces vas a renunciar, solo es trabajo, no me entenderás Cuánto he sufrido, me han visto llorar Por no estar juntos con mi ama y mi papá